Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Pa' llena la pasita, mamá, pasita de suadero Con todo y cebollita, mamá, vámonos a comer Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya La marea va subiendo, mamá, vámonos ya Por la vieja sonora, la marea va subiendo Por la vieja sonora, caen gotas a montón Sopita de camarón, se la lleva la corriente Sopita de camarón, la marea va subiendo Subiendo, mamá, vámonos ya Subiendo, mamá, vámonos ya Amigo, sé lo que estás pensando Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya La marea va subiendo, mamá, vámonos ya Inicio de gobierno, Julio Cesar Sánchez García Confirmo hoy, el Ejecutivo amplió un convento Donde se adecuará una cárcel de altísima seguridad Un tuve miedo de mi sombrita y la esquina del raval Un tuve miedo de mi sombrita, solo me tumbé bajo el sol Mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo, ay que marea Bogotá, 7 de agosto Bogotá, 7 de agosto El médico del pueblo Saca, saca, méteme, te aprieta, aprieta, aprieta